Algo que pasó en esto en realidad y no sé si habréis escuchado uno de los ataques más grandes o uno de los primeros que hubo más grandes fue el conocido como WannaCry. De hecho este ataque hilando con el tema sanitario afectó a muchos hospitales de Estados Unidos, perdón de Estados Unidos, de Reino Unido. Al sistema nacional de Reino Unido le pegó bastante fuerte. Aquí en España, no sé si lo recordaréis, se vio afectada telefónica. Se vio afectada a nivel de que a los empleados les tuvo que mandar a casa, ese día no podían trabajar, pero consiguieron contener el ataque y a nadie se cayó internet, ni dejó de tener televisión, ni dejó de tener cobertura en su teléfono. Pero el ataque fue tan, bueno, tan agresivo que muchos ordenadores se vieron afectados y directamente decidieron parar, entre comillas, la producción, apagar todos los ordenadores y mandar a los empleados a casa. Aquí en Madrid hay una zona que se llama Distrito Telefónica, que es donde están la mayoría de oficinas y puestos de telefónica en Madrid y pusieron un anuncio por megafonía. Atención, atención, apaguen todos los ordenadores, por favor. Váyanse, básicamente. Apaga el ordenador, desconecte todo y ya cuando llegue el equipo de seguridad revisarán si su ordenador está infectado o no. Este ataque fue conocido como WannaCry, y se extendió mucho porque utilizo un fallo de seguridad que se conoce como ZeroDay. Es un fallo de seguridad que no es conocido, lo voy a imaginar que descubrimos nosotros un fallo y nos lo callamos, no se lo decimos a nadie. Este fallo de seguridad lo descubrió la NSA, la Agencia de Seguridad Norteamericana, descubrieron un fallo que afectaba a Windows para ejecutar código, ejecutar cosas en el ordenador de otras personas. Ellos lo utilizaban, evidentemente, para seguridad nacional y espiar. Y se lo callaron. En 2017 este fallo se lo roban. No se sabe cómo, se filtra este fallo y se hace público. Y no hay parche, no hay una solución conocida por parte de Microsoft porque desconocía este fallo, o dijo que lo desconocía. Lo había estado utilizando la Agencia Norteamericana, la NSA, y nunca se había preparado un parche porque no se conocía. Y esto pasa habitualmente. Yo descubrí un fallo de seguridad. Si no se lo dices a nadie, ¿cómo lo va a arreglar el dueño? O lo descubre él en algún momento o ese fallo va a estar ahí y sólo lo conocemos yo o nosotros. Entonces la NSA desarrolla este fallo, luego se lo roba, no se filtra y desarrolla un parche Microsoft. Lo que pasa es que desde que saca el parche, los ciberatacantes utilizan este fallo para atacar. Y un ataque bastante grande fue este de WannaCry. Cogieron ese fallo que había desarrollado la NSA y vamos a usarlo. ¿Por qué vamos a usarlo? Porque sabemos que todavía la gente no ha parcheado. Entonces puedo atacar a muchísimos ordenadores, todos los ordenadores que estén conectados a internet y sean accesibles desde fuera, utilizando este fallo. Y se empezó a extender. Esto tenía una variante que se podría llamar de tipo gusano. Se empezó a extender todos los equipos y se extendía. No llegó a Estados Unidos porque un investigador de seguridad descubrió que la forma en que funcionaba el virus era que si veía que había un dominio, un sitio web online, pues no seguía infectando. Que es lo que se le llamó un kill switch, como un interruptor. Se descubrió que eso estaba ahí. Parece ser que los desarrolladores lo utilizaban para no infectarse a sí mismos. Montaban ese servicio en su red y entonces no se infectaban. El virus lo que hace es, mira si está web online y si no está, y si está online, pues no infecto. Entonces se compró ese dominio y se paró. Lo que pasa es que hasta que pasó eso, en Estados Unidos no afectó porque era de noche o no afectó mucho, pero en Europa se vio gravemente afectada. Y os digo, muchísimos hospitales de Reino Unido se habían afectados. Aquí Telefónica se ha afectado. Y el ataque era un ataque de tipo ransomware. Lo que comentaba anteriormente este tipo de ataques lo que hacen es, cojo los ficheros que tienes en el ordenador y los cifro. Te impido el acceso a ellos. Los cifro y los borro. Cojo el fichero, lo cifro y entonces ya no tienes acceso a lo que hay en el ordenador. Tanto los programas como los ficheros. Dejo el ordenador funcional porque quiero que lo utilices para pagarme con él o navegues por internet, pero tus fotos, tus facturas, el sistema de contabilidad que tuvieras ha dejado de funcionar. Y el tema de Ramson es de rescate. A cambio de darte las claves para que haces a tus ficheros, te pide este rescate. Entonces esto se empezó a extender. ¿Qué pasó en el caso de los hospitales? Pues muchas máquinas hospitalarias cifraron todos sus archivos y entonces, claro, no podían funcionar. ¿Cómo te va a hacer una radiografía si la máquina no responde? No responde, ¿por qué? Porque es que tiene un Windows por dentro y han cifrado todos los archivos que tenían del programa. Medio funciona, pero no permite hacer su funcionalidad médica. Y en Telefónico igual, un montón de ordenadores de los empleados se empezaron a ver afectados y ahí ya cortaron para detener la infección. Y cuando decían apagar los equipos e iros a casa, es para cortar esa infección e impedir que se propagara. Llamando a mi equipo de seguridad que vaya revisando todo esto y vamos a acotar la amaneza. Por eso, de nuevo, hay que entender. Seas grande o pequeño, en algún momento va a haber algún incidente. Es cuestión de tiempo.